El equipo de Ministerio de Oración de la Conferencia de Texas de los Adventistas del séptimo día cree firmemente que las personas importan, la oración importa y orar juntos unos por los otros es importante para Dios. Durante el 11 al 21 de enero de este año estamos adaptando el tema de los 10 días de oración de la Conferencia General de los Adventistas del séptimo día titulado De Regreso al Altar. Ven, ven, únete con nosotros y toda la Conferencia de Texas todas las noches a partir de las 7 pm hora central por medio o vía Zoom mientras nos acercamos con valentía ante el trono de la gracia en oración, alabanzas y testimonios a Dios. Experimentemos la presencia y el poder de Dios reclamando la promesa de Efesios 3.20 de que Él hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.